Continúa el flujo de migrantes, es muy pequeño realmente, no es como en otros años. La rueda tiene cerca de 78 personas ahorita. La mayoría son migrantes, son muy pocos los que han llegado en los últimos días, sin embargo siguen tratando de cruzar. En días pasados la Unidad de Protección Civil del Rescate Acuático tuvo que hacer un rescate que los auxilio de la patrulla fronteriza, una señora y sus dos hijos que van atrapados en los pilares del río Bravo tratando de cruzar hacia el otro lado. Entonces aquí también debemos hacer las recomendaciones tanto a los migrantes como a los ciudadanos de Nuevo Laredo. Aunque el río tenga muy poca profundidad en ciertos lugares, la corriente es muy fuerte, ya que otra vez demostrado. Sigue contando con una corriente muy fuerte, la cual te puede poner en riesgo la vida tuya y de tus familiares. Entonces por favor no traten de cruzar por el río Bravo y a las familias de Nuevo Laredo, no traten de meterse al río Bravo para refrescarse, hay que buscar otras formas, vayan a una alberca. De los que llegaran a estar abiertos con esta situación de la pandemia, prácticamente ahora todos los espacios públicos están siendo cerrados por prevención, pero hay que buscar otras maneras de refrescarse o de divertirse sin exponer la vida.